Muy buenas tardes tengan queridos amigos, yo soy Gustavo Corral, como saben este es un espacio abierto no sólo a los estudiantes universitarios sino al público en general, recientemente hemos tenido comentarios con bastantes puntos en común, por ejemplo, Rodrigo de León nos escribió para comentarnos que está por rentar una casa y su futuro casero le dijo que tiene que firmar un contrato, Gustavo ¿cómo le hago para saber que lo que dice el contrato está bien? pregunta Rodrigo, Norma de Tepic que se acaba de recibir como arquitecta, felicidades Norma, nos pregunta en dónde puede conocer sus derechos y sus obligaciones ahora que empiece a ofertar sus servicios profesionales y así mis queridos amigos tuvimos en estos días una gran cantidad de comentarios que nos hicieron preparar para ustedes esta breve pero ilustrativa charla con nuestra compañera Paola Escobedo, Paola bienvenida. Gracias Gustavo y muy buenas tardes a los amigos que nos escuchan, fíjate que todos llegamos a tener este tipo de dudas a lo largo de nuestras vidas y es que continuamente celebramos contratos hasta sin darnos cuenta, pero empecemos por el principio, los contratos son acuerdos en los que dos o más personas crean o transmiten tanto obligaciones como derechos, ahora leyendo los comentarios de los radioescuchas las preguntas en común parecen ser esos acuerdos llamados contratos tienen reglas y si es así dónde están esas reglas, en nuestro país cada una de las entidades federativas cuenta con un código civil que da nombre y explica las reglas de determinados contratos y aquí me voy a poner un poquito técnica si me permiten, estos contratos que tienen un nombre específico en los códigos se llaman contratos nominados, por ejemplo nuestros códigos en México hacen mención expresa al contrato de compraventa, permuta, donación, arrendamiento que es el caso de Rodrigo, como dato prestación de servicios en el caso de norma, fianza, prenda entre otros, basta entonces consultar el capítulo correspondiente al arrendamiento en el código civil del estado de guanajuato para conocer qué sí se puede y qué no puede poner el futuro casero de Rodrigo en el contrato que elabore, de igual manera los artículos que regulan la prestación de servicios en el código civil de Nayarit especificarán a norma sus derechos y obligaciones ¿Y dónde podemos consultar estas normas que regulan los contratos? Podemos encontrarlas en los códigos civiles de las entidades federativas en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legislacion.scjn.gov.mx o bien también las páginas web de las entidades federativas suelen tener publicadas sus leyes y códigos Lo primero que haré hoy al terminar el programa será descargar el código civil, gracias Paola y dime porque nos están preguntando justo ahora nuestros amigos y si el contrato que voy a celebrar con otra persona no es tal cual uno de esos que nombra el código civil de mi entidad federativa Es una pregunta interesante que me recuerda mucho la opinión de dos autores Meján 2008 página 9 y Domínguez 2007 páginas 99 a 102 que seguramente le sonarán a nuestros compañeros universitarios. Ellos prevén la posibilidad de que existan contratos que sean resultado de la creatividad de las partes, es decir, contratos que no estén nominados expresamente en los códigos, pero que de cualquier forma deben obedecer a determinadas reglas, ¿cuáles? Las reglas generales de los contratos que todos los códigos civiles tienen, así como las disposiciones de los contratos nominados con los que se tengan mayores semejanzas. Paola, me gustaría mucho que nos explicaras uno a uno los contratos y sus reglas, pero se nos acaba el tiempo. Te invito para que regreses dos, tres o las veces que sea necesario para que nos aclares dudas particulares, ¿te parece? Por supuesto, Gustavo, con gusto. Hasta aquí esta breve conversación con Paola Escobedo, a quien le reitero la invitación y a ustedes, estimados amigos, los invito a mandarnos sus dudas a través de nuestras redes sociales. Y recuerden, los contratos tienen normas que los regulan. No pueden dar uno por la vida inventándose las sintonizón, ¿ok? Y recuerden revisar los códigos civiles de la entidad federativa donde viven. Conozcamos nuestras normas.